Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Anita y doña Macarena. Bienvenidas ambas. ¿Cuál es su casa? Muy buenas tardes, señorita Carmen Gloria, un gusto de conocerla. Igualmente. Bueno, yo vengo acá porque me vi en la obligación de llegar a esta instancia, porque la señora en cuestión acá me prohíbe la visita y no me hace videollamada, lo que se dejó dictaminado en el juzgado de vida alemana, que fue solo por teléfono por un programa PPF, que se llama. ¿Con quién? ¿Visitas con quién? Con mis nietos. ¿Me voy a dar los nombres? Sí, por supuesto. ¿Qué edad tienen estos nietos? Cuatro y tres añitos. Cuatro y tres años. Ella siempre busca una excusa, que el teléfono está malo. ¿El tribunal fijó un régimen de relación directa y regular? Claro, coordinar entre nosotras como adultas, diciendo ella a todos ahí... O sea, no dejó fechas ni días establecidos, sino que ustedes coordinaran. Claro, porque ella dijo, esto no es una guerra. Entonces yo quiero decirle a ella, ¿qué? De malo le he hecho yo a usted, para que usted no me deje ver a mis nietos. ¿De cuándo que no los veo? Aquí tengo los mensajes, usted, ¿de cuándo que no ve el WhatsApp? No me deja los vistos, antes por último me dejaba los vistos. Yo también soy mis nietos, independiente de lo que hagan nuestros hijos. Porque yo sé que usted también ama a su hijo, pero ellos están enfermos. Lo que pasa es que yo te corté los videos de llamadas. ¿Por qué? Porque me dijiste que no podía estar los videos de llamadas. Y yo llamé al Cename, porque ahora estamos en el programa de Cename. Y llamé al Cename y me dijeron que yo no te hiciera más videos de llamadas hasta un nuevo aviso, que ellos me van a avisar. Que falsedad más grande. A ver, ordenémoslo un poco. ¿Ustedes son las abuelas ambas? Sí. ¿Usted es la abuela paterna? Materna. ¿Usted es la paterna? Paterna. Dos nietos, de tres y cuatro años. Y los tiene, de cuatro y tres, y los tiene usted. Yo tengo mis dos nietos, uno de dos años. ¿Y qué pasa con los papás? Mi nieto tiene dos años, un mes, y el otro tiene cuatro años, once meses. Ya, de dos y cuatro. ¿Qué pasa con los papás? ¿Por qué usted tiene cuidado? Los papás tienen un orden de alejamiento por sistema de drogadicción y alcoholismo. ¿Los dos padres? Agresivos, los dos. ¿Vieron en cierta familia? ¿Perdón? Yo viví en cierta familia porque el hijo de ella, le pegaba mucho a mi hija, le hacía tirar carnet, le hacía tirar guantarud, ropa que yo le compraba. Pero su hija también tiene orden de alejamiento respecto a los niños. O sea, también ella debe tener... Sí. Maltesedad. Por supuesto. Agresiva y la parte que ella se drogaba y se empastillaba y llegaba... ¿Desde cuándo? ¿Usted tiene cuidado personal de sus nietos? Sí, yo lo tengo. ¿Desde cuándo? A mí me lo dieron, ya llevo nueve meses con ellos, pero a mí me lo subieron ya a seis meses. Más. ¿Más? Más. Y no se está... ¿Pero sigue provisorio? Sí, está provisorio. Sigue... Y en este... Cuando el tribunal revisa esta situación del cuidado provisorio, le entrega el cuidado a usted, establece que la abuela paterna puede visitar o puede tener comunicación con los niños acordando, coordinando con usted. Claro. Y después nosotros pasamos al programa del Sename, que yo llamé porque justamente cuando ella hizo el videollamada, tenía prohibido que pusiera... Para que no los niños no tuvieran problemas. No sé, no mierda. O sea, a ver, es que ordenemos esto. Es que resulta que camina... Para que vayamos avanzando. Eso es falso. Si su hija tiene una orden de alejamiento con los niños, no ha sido considerada apta por el tribunal, de acuerdo a la revisión de los adicentes, para tener comunicación con los niños, ¿qué es lo que está viendo en el celular? No estaba viendo una foto porque ella hace poco le mostró a los niños a mi hija y está diciendo las cosas contrarias. Bueno, como sea, cuando el tribunal establece, y acá tengo la resolución, de que la abuela materna puede visitar a los niños, prevé coordinación con la abuela cuidadora, se refiere a ustedes dos, no metan a más gente acá. Si el tribunal... A ver, para que tengamos bien claro esto, si el tribunal considera que el papá y la mamá pueden llegar a ser, y está en evaluación, un peligro para estos niños, a lo menos respeten lo que está diciendo el tribunal, por los niños, si lo que hace el tribunal es para proteger y cuidar a los niños, y usted misma me acaba de decir en qué anda su hija y en qué anda el papá, entonces, hagámosle caso al tribunal, porque aquí hay toda una foto, entonces cuando el tribunal le dice a usted, usted como abuela materna, puede tener contacto con la niña, es a usted, pues no meta a su hija, no meta al otro caballero, Pero es que ella ahora está mintiendo, porque en ningún momento mi hija ha estado con todas las videollamadas. Esa es la razón que da ella, ¿qué otra razón tiene usted para negarle o prohibirle o no permitirle que esté cerca de la niña? Yo no fui la que le prohibió, yo llamé a Cename diciéndole el problema que había pasado con el videollamada de ella. ¿Qué problema había pasado? Que justo le hice el videollamada a ella, y sale su hija en el este y dice, ay mis hijos, mis hijos y mis nietos se pusieron, se desesperaron. Esta es lo correcto, pero quiero que entienda que a lo que se refiere la persona que le responde, aquí no hay una orden del tribunal que le prohíba a la señora hablar con sus nietos. Lo que le recomienda la persona con la que habló, que me parece sumamente prudente y obvio de más, es que si la señora va a poner a la hija en la videollamada, córtele, porque la hija tiene prohibición de hablar con los niños. Yo le corté. Así de simple. Mientras usted lo tenga claro y no lo vuelva a hacer. Y ahí sí le creo, Cato. Sí, sí. ¿Va a reanudar esa comunicación entre los nietos y la señora? Sí, ella me da una ayuda, porque yo quiero una pensión alimenticia para mis nietos, porque yo no necesito ayuda de nadie. Está todo su derecho a pedir una colaboración económica, pero no puede ser si tú me das ayuda a veces a los niños. Los niños no son monedas de cambio. No, pero no son monedas de cambio. Entonces, volvamos al tema y después vemos lo otro. ¿Usted va a reanudar la comunicación entre los nietos y la abuela en algún momento? Sí, se la voy a... ¿Cuándo? Se la voy a... Le voy a hacerle los videollamadas nuevamente y ella que ayude a sus nietos como corresponde, como yo. Mientras esté el estado de pandemia y la situación de salud en la que estamos, se entiende que... Se entiende perfectamente. Vamos a pasar a nuestra psicóloga Marisol Sagredo para que además les dé algunos consejos desde la profesión de ella, desde la técnica de ella. Bienvenida, Marisol. Tú pudiste conversar con todas las partes involucradas, dos abuelas, dos padres ausentes y con provisión de acercarse a estos chicos. Exacto. Yo tengo que decir que es muy bueno ver que ambas se están preocupando por los niños y están un poco queriendo hacerse cargo de lo que no han hecho los padres. Aquí ambos padres han cometido muchos errores y son dos personas, las dos por separado, quienes ejercen violencia hacia los niños y entre ellos. Entonces, es bueno ver cómo Macarena pudo ver eso y trató de alejarlos de ese contexto. Pero, desgraciadamente, yo no pude evaluar a los niños porque son muy chiquititos como para poder hacerlo por teléfono. Antes que pasemos al paso y al caso en particular, me llama la atención, lo estaba pensando mientras veía el caso, me gustaría preguntarte a la tía, además porque creo que a todos nos puede servir. Lamentablemente, las drogas, la drogadicción, ha ingresado fuertemente a nuestro país y está siendo cada vez más común. Y diferentes drogas fuertes. Y diferentes drogas y causan un daño irreparable. Para mí es una especie de suicidio porque nunca se termina bien en esto. Cada vez se acercan más a la muerte con el consumo de estas drogas. Pero no son pocos los casos donde vemos que las madres no han podido parar a tiempo ni frenar el consumo o el ingreso de los hijos, pero sí de los nietos. Sí. ¿Por qué? Porque en primer lugar con los hijos lo que nos suele pasar a los psicólogos cuando los evaluamos es que nos damos cuenta que culpan siempre a un tercero. Es que la polola, es que el pololo, es que el amigo. Y siempre ven al hijo como si fuera perfecto o no tuviera problema. Y eso hace finalmente que nosotros podamos decir que a mi hijo lo metieron. Locus de control en el fondo. Y finalmente lo que nos pasa con los nietos es que ya vimos cuáles fueron los errores que cometimos. Y a los niños más pequeños los queremos proteger. Y yo siento que eso es lo que está pasando aquí. Ambos lo quieren proteger, los dos. Por supuesto. Pero ninguna de los dos sabe cómo hacerlo sin interferir en la relación que tiene con el otro. Y ese es el problema aquí. Ambas están interfiriendo en la relación que tienen las respectivas abuelas porque no quieren que dañen a los otros nietos. Es que claro, ahí me parece que está la aprehensión. Y a lo mejor ahí sería muy bueno escuchar tu opinión. Porque es lícito que la señora a lo mejor, claro, siempre te dices tú se busca de culpado a un tercero. A lo mejor ve como toda la familia materna responsable de esto y no quiere que se acerquen. Y por otro lado la señora también ve a la familia materna. De hecho trató de decirme que el hijo le pegaba a la hija sin asumir que la hija también está involucrada y sumida en este consumo. Entonces es a lo mejor súper natural, no es que sean malas personas, ni es que estén equivocadas en su pensamiento, sino que es casi humano por supervivencia esto y quiere proteger el poner al otro como un rival. Y es mucho más fácil decir que tiene la culpa la contrabarte. Él, hijo de Macarena, la hija de Anita. Lo que pasa es que aquí no se pone como centro a los niños, que es lo que nosotros siempre decimos. Aquí cada uno está pensando qué le conviene más a cada uno. De hecho a mí me llamó mucho la atención, pude ver los mensajes de WhatsApp Carmen Gloria y vi cómo intentaba Anita todo el rato escribirle a Macarena y le decía buenos días, siempre con un buenos días o buenas tardes. Por favor, ¿podría ver a los niños? Por favor, ¿podríamos hacer una videollamada? O sea, sumamente amable. Sumamente amable. Todos los que yo vi, incluso escuché algunos audios que también decía hola, buenos días. ¿Podría ver a mis nietos, etcétera? ¿Reconoce usted, doña Macarena, que doña Anita ha sido tremendamente amable con usted en la comunicación? A veces sí, pero a veces siempre me ha amenazado más. ¿A qué llama amenaza? ¿A qué llama amenaza? Me amenaza ella diciéndome cosas. ¿Cómo qué? Que yo se las voy a pagar porque le robé los nietos, le quité los nietos a su hija y más encima le quité la plata de los bonos. Y que cuando son cosas de los niños, yo nunca le he robado nada. ¿Está bien? ¿Está bien, señorita? Nunca le he robado nada. Está perfectamente. Nunca le he robado nada. Lo que usted dice de los bonos es el dinero que le corresponde a los niños. Claro, son de los niños. Por supuesto, de los niños. Pero para que usted no los comparta. Porque los niños los tengo yo. Los niños que usted tiene porque usted da la vida por ellos. Y yo no los comparto. Ahora, nunca la he amenazado. Nosotros vivimos cerca, ciertos vivimos relativamente cerca. Y supuestamente usted no vive ahí. Y yo la he visto con mis nietos ahí. Y me aguanto las ganas de ir abrazándome, la aguanto por respeto. Yo no vivo ahí. Porque ellos se vuelven felices cuando me ven a mí. Usted nos ha dejado esperando sentada a las 5 de la tarde con la cámara esperando a las 5, no, o sea, a las 5 de la noche nos llamó. Entonces, ¿por qué hace eso? Yo no sé qué hay que haber hecho. Nunca la he amenazado porque no soy así. No. Yo siempre digo con palabras amables. Sería lo contrario. Yo podría decir lo contrario. Aparte que son flight y todas las cuestiones. ¿A qué le llama usted esa palabra? Que son, dicen palabras feas. Yo vivo con dos hijos míos. ¿De quién habla? ¿De quién habla usted? ¿A quién se refiere así? Por ella, porque ella es muy boca grande. Esa es, ese calificativo que estaba usando era para dominarla a ella. Claro, que ella la... Señora no corresponde. Es que ella es la que... Usted está escuchando lo que estamos hablando, ¿no? Claro. No, no, no. Además de escucharlo, ¿lo está entendiendo? Sí. O se lo explico más claro. Estamos hablando de que la señora tiene un domerito de sobra para estar molesta, enojada. Con usted. Porque por la razón que sea, quizás muy válida. Usted le ha prohibido tener contacto con los nietos. Y se enoja, se molesta, e incómodo, no gusta. Ella, a pesar de eso, ha mantenido con usted una comunicación que pudo comprobar, Marisol. Cortés. Cortés no quiere decir afable. Cortés es protocolarmente correcta. Sin insultos, sin descalificativos, sin nada. No quiere decir que la señora no reclame su derecho a estar con sus hijos. Está en su derecho a reclamarlo y a solicitarlo. No quiere decir que la señora no le diga, si no me permite ver a los niños, voy a ir al tribunal. Ir al tribunal no es una amenaza. Es ejercer una acción legal contemplada en la ley. Un derecho que me corresponde. Un derecho que le corresponde. Hasta acá, ella sigue refiriéndose a usted cortésmente. Y usted, a ella, le doy la palabra. Un segundo, lo primero que hace es decir tres o cuatro descalificativos en contra de ella y toda la familia de ella. ¿Quién es la agresiva entonces? ¿Se da cuenta que a ninguna mamá le gusta que traten a los hijos como usted acaba de tratar a los hijos de ella? ¿Que a nadie le gusta ni nadie, muy poca gente permanece tranquila cuando le dicen en su cara que es un flight como lo acaba de hacer usted? Lo que pasa es que ella está viendo su propio dolor, su propio problema. No está viendo el problema que le acarrea a los niños. Ella cree que definitivamente alejarlos de la abuela materna es lo mejor que podría pasar. Pero no se lo cuestiona, no lo analiza. ¿Usted se da cuenta que si los niños no tienen contacto con el papá y la mamá, eso es anormal y que por lo tanto trae consecuencias en la vida de un ser humano? Y de alguna manera, mire, el papá y la mamá no solamente cumplen los deberes obvios de crianza, de cuidar, sino que además tienen que ver con nuestra formación como personas. Con nuestra personalidad, con nuestra seguridad, con un montón de características que tiene el ser humano que Marisol conoce mucho mejor que yo. Cuando por alguna circunstancia de la vida, porque fallecen antes, porque hay un accidente, porque hay un abandono, uno no tiene contacto con uno de los dos, con el papá o con la mamá. Eso puede llegar a transmitirse toda esa identidad a través del resto de la familia paterno-materna. Si usted hace desaparecer en la vida de estos niños, al papá y a la mamá por las razones obvias que usted sabe, pero además hace desaparecer a toda la línea materna, esos dos niños se quedan sin la mitad de su identidad y eso es grave, eso trae consecuencias que va a ser un niño que no tiene las mismas capacidades que cualquier otro niño en igualdad de condiciones. Acabas de dar en el clavo. Yo de hecho, eso quería decirte Macarena, la identidad se forja en relación con lo que traemos en nuestros genes, etc., la personalidad también y en relación a lo que vivimos. Si tú le quitas esa parte a ellos, van a carecer de algo súper importante, no se van a entender, no se van a cuestionar las cosas, cuando sean más grandes van a sentir vacíos, etc. En la casa hay de todo señorita, tienen cama elástica, les compré piscina, me he superado, gracias a Dios, porque yo también lo he pasado mal en mi vida, pero gracias a Dios que soy una mujer fuerte, empoderada, porque me empoderé, porque sufrí como sufrió mi hija, violencia en esta familia, yo tuve un femicidio frustrado. Por eso yo me fui a la Villa Alemana, por la Fiscalía Centro-Norte, y ahí señorita yo llegué de cero, y me siento orgullosa. ¿El femicidio frustrado por contra su hijo? Sí, sí. Y me superé, llegué con mi autoestima por el suelo señorita, mis hijos no tenían qué comer, nadie me conocía, pedía agua por las casas, y no me avergüenzo en decirlo. Y mire ahora lo que soy, esta guerrera que va a seguir luchando hasta las últimas consecuencias por mis nietos, porque usted señora está mintiendo, está mintiendo, porque si yo fuera otra persona, sacaría su vida entera. A usted no le importa los hijos que yo tenga y de quiénes son, que lo anda divulgando por todas partes. Señorita Carmen Gloria, yo tengo unos audios que, por favor, quisiera que los escucharan. ¿De qué son esos audios? De unas personas que, ahí están los dos audios. ¿Hace el caso? Ya. Ahí está, se lo está dando todo. ¿Cómo se sube el volumen de esto? ¿Acá? Sí. Ahí. Los niños y la pared. Yo soy testigo de que sale con los niños y la pareja que tiene, y por qué la mamá no tiene el derecho de verlos también. ¿Salen con su hijo y su nieto? Y tienen el derecho a la abuela también. No. No puede ser, pues si la justicia es justicia, pues hagamos justicia, si es así. Eso es mentira. ¿Y quién es la persona que habla? Son vecinos que no conocen, Rago. Yo soy testigo de que vive ahí con los niños y encuentro una injusticia de que la niña no puede ver a sus hijos y también soy testigo de los malos tratos y los golpes que le da a esta niña, el tipo este. Y encuentro una justicia de que se haga eso, porque ella al fin y al cabo es su madre, y ella encuentra que ella tiene más derecho de ver a su hijo que este caballero, porque él es muy malo con ella, le da malos tratos y mala vida. Sí, señorita. Déjeme echarle... No, es que no me están entendiendo cuál es la parte que es tremenda. Sí. Yo, por eso le digo yo, me he superado. Señora. Gracias. Gracias. Y yo no quiero... Ella dice que no es una guerra, ¿no? No es una guerra. No. Yo no vengo... No, quiero que ambas, por favor, ambas pongan mucha atención. Tenemos a dos niños. Sí. Dos niños, de tres y cuatro años, cuya situación está en el tribunal. El tribunal ya evaluó y dijo, ni el papá, ni la mamá pueden estar cerca de estos niños. Emitió una resolución donde dice, doña Macarena, usted se va a hacer cargo de cuidar a estos niños. Y en este encargo de cuidar a estos niños, no puede dejar que estén cerca del papá y la mamá. Sí, pero no estén cerca de ninguno de los dos. Señora. Que estén cerca significa que no pueden visitarla, que no pueden salir con ellos, que no pueden tener relación con ellos, ni con el papá, ni con la mamá. Póngame atención a lo que le estoy diciendo. Esto es provisoriamente. O sea, cualquier incumplimiento suyo respecto a esta orden del tribunal va a hacer que los niños sean retirados de su casa. Sí. Lo sé. Acabo de escuchar dos testimonios, que no me constan ni puedo poner la mano al fuego por ello, pero dos testimonios que relatan todo lo contrario, que usted no está cumpliendo esta orden del tribunal y está haciendo una tremenda excepción respecto a su hijo. Mentiras. Es su obligación llevar esos testimonios al tribunal. Sí, sí los voy a llevar. Y que un tribunal revise esta situación. Porque si efectivamente la señora no está cumpliendo con la orden del tribunal, los niños deben ser perentoriamente retirados de esa casa. Sí, imagínense. Y si usted está dispuesto a cuidarlos, van a ser puestos en su casa. Y si usted también incumple la orden del tribunal, los niños van a terminar institucionalizados. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que quiero que entiendan. Los niños no terminan institucionalizados porque el Estado o los tribunales sean malas personas y andan queriendo que los niños estén en esa situación. Nadie quiere que un niño termine en el cename o como se llama la institución. Los niños llegan ahí porque todo su círculo cercano, padres, familiares, en este caso abuelas, no cumplen, insisten en no entender las órdenes que les da el tribunal. Insisten en invisibilizar el daño que se les hace a los niños. Si aquí hay dos padres con adicciones severas, que ni siquiera son capaces de cuidarse a ellos mismos, eso es muy dañino para dos niños tan pequeños. Si ustedes insisten en arriesgarlo, no queda otra que sacarlos de ahí. Si usted insiste en prohibirle al niño que vea o hable con la abuela, insiste en priorizar su problema con la abuela materna y no priorizar el beneficio que esto implica para los niños, que le acaba de explicar Marisol, es lo mismo. Sigue vulnerando a estos niños, señora. Y insisto yo, esto es, el tribunal lo puso en forma provisoria. Y ahí uno cuando dice, qué bueno que funcionan así las instituciones. Provisoria quiere decir, mientras tanto. Mientras tanto vemos cómo se porta. Mientras tanto vemos si hace caso. Y usted hasta ahora no está haciendo caso. ¿Algo más, Marisol? No. Muchas gracias. Gracias. Ya, doña Macarena, creo que las cosas están claras. Los niños tienen derechos, estos dos niños. Usted tiene este cuidado de forma provisoria. El tribunal en seis meses más puede... O sea, el tribunal mañana, si ve que usted incumple con las órdenes que dio, podría retirar a los niños y podría retirar a usted y quitarle el cuidado personal. Si usted quiere no arriesgar eso, preocúpese de que ambos niños no estén ni cerca de la madre ni cerca del padre. No están cerca de la madre ni ni del padre. Que así sea, ojalá que sea así. Y preocúpese también, si sé que hacen controles. Pero no basta con los controles. No basta con que al minuto que lleguen a controlarlo, uy, no están aquí, entonces no existen. Porque si ella, y se lo insisto, tiene antecedentes, presenten al tribunal. Si usted tiene antecedentes, los presenta al tribunal, el tribunal va a evaluar esta situación. Y evaluar esta situación no significa ir a su casa en día y hora coordinada. Significa examinar y hacer peritajes a los niños y determinar si hay o no riesgo respecto a los niños. No se meta ahí, por favor. Cuide a sus nietos. Punto uno. Punto dos, el tribunal fijo una relación directa y regular con la abuela materna. Cumpla con ese acuerdo. Cumpla con las llamadas. Facilite esto. Porque si no, la que está perdiendo de nuevo, está complicándose de nuevo el escenario, es usted. Cualquiera de las dos cosas, usted las puede someter a revisar al tribunal. Sí, si yo fui al tribunal, ya hice el... Maravilloso. Si el tribunal, en las penícias y diligencias que debe hacer y en las audiencias correspondientes, determina que efectivamente, tal como aparentemente hemos revisado acá, no se está cumpliendo con la relación directa y regular con usted, no se está cumpliendo con el alejamiento de los padres, los niños pueden ser lamentablemente retirados de esa casa y al ser retirados, seguramente la van a buscar a usted como abuela materna. Señora Carmen, mire, ella dice que supuestamente mi hija estuvo en un videollamado. Eso es falso. ¿Por qué ella sin...? Señora, no voy a entrar más en mis cibiretes porque no me consta. Pero sí quiero advertirle a usted. Espero por su bien, tal como espero que la señora efectivamente tenga la razón, estemos todos equivocados, espero también que lo que ella señala respecto a que su hija apareció en este video sea también no real, sea también que usted tiene absoluta conciencia que su hija no puede tener contacto. Porque si un juez de la República, un juez de familia, ve que la abuela paterna no cumple lo que le dice y que la abuela materna tampoco cumple lo que le dice... ¿Saben dónde van a quedar los niños, no? Sí, pues yo lo tengo más que claro. Entonces, ¿de quién depende que los niños terminen institucionalizados o no? ¿Del tribunal? ¿Del malo tribunal? ¿De los otros? ¿Ustedes dos? Por supuesto. ¿Con esto? Yo creo que a la señora no le quedó muy claro, no se fue muy contenta. No esperaba eso porque me mintió en todos los videos, esos videos que mandó eran mentiras. Los videos de llamada yo no se los hice más a ella porque su hija estaba en el video y mis nietas se enfocaron, me tiraban el pelo, gritaban porque no veían hace tiempo a su mamá. Porque sé que voy a lograr verlo igual, porque es mi derecho y el derecho de ellos, vuelve a mí, porque cada uno, tanto los niños necesitan mi amor y yo necesito el amor de ella.